Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí regaloneándome gracias a Estética Flor de Poto, les mando un besito. Y miren, justo me llegó una invitación para ir a la band premier de la película Espías a Escondidas que se estrena el 2 de enero en las mejores salas del país. Panorama ideal para ir con la familia y los niños. Y miren, quería mostrarles esta nueva fragancia de Tully Touché, espectacular. Estos calzones son la nueva colección de calcetones de caballito de la suerte. Los tomates que me trae Don Sergio de la Vega, mmmm, espectacular. Estos de pato, lucha y córdoba, me olvidé tu de Mechutti Local 3. Este glass, super glass para limpiar los vídeos. Estos huevos que son libres, llenas libres, todos los pesitos de fondo de la postigana. Estas pastillas también, que son muy buenas, siempre sirven para todos. Miren, me voy a tomar el turno también. Y ahora, me voy al títaco. Chao.